¿Dónde está el aviso de Sanano? ¡El aviso de Sanano! ¡Dónde está el aviso de Sanano! ¡A toda la gente de los hermanos de la luz! ¡Amigos de Palmas, a mi Sanero! ¡Buenas noches! ¡Que la paz es lo mejor! ¡El aviso de Sanano! ¡Que te diviernas con el rey de Reyes! ¡Sotino la Chapa! ¡La presencia del despejado! ¡Sotino la Chapa! ¡Y Sotino! ¡Estruya extraña! ¡Estruya extraña! ¡Con el mismo aviso de Sanano! ¡Con el mismo y el sabor! ¡Acá estamos! ¡De la copia! ¡Si usted le pedido! ¡Mismo y el sabor de copia! ¡Oye para ti! ¡Oye como dice! ¡Adiós! ¡Suavecito, suavecito! ¡Suena, suena, suena! ¡Adiós! 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 ¡Mismo y el sabor de copia! ¡Oye para toda la gente! ¡Estruya extraña! ¡Este es el despejado! ¡Buenas noches! ¡Presencia del señor Ramón Rojo! ¡Solido la Chapa! ¡Solido la Chapa! ¡Oye para ti! ¡Ey! ¡Solido la Chapa! ¡Solido la Chapa! ¡Adiós! ¡Solido la Chapa! Estrella 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 Ya me salió peor que la otra, compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada ¡Oye! Y lloré Y que se marchaba ¡Oye! ¡Sí! ¡Ajá! Y que se cambiara En un mar lleno de lágrimas Una pasión que terminaba ¡Ayer! ¡Ayer! Tengo al mar del fin y quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor A lo mejor A lo mejor La sigo malo y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Para la traducción de Filma Este año que recibe ¡Vamos! 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 Supe la pena, pero hace el silencio ¡Quiero! 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 Hay que mantenerte ¡Adiós! ¡Ripa Isamar! ¡Ripa, ripa, ripa! ¡Santa María! ¡Mariachi! ¡Mira! ¡Ay, Isamar! ¡Que siga y sigue llegando! ¡Venga, venga! ¡Oh, oh, oh! Ahogé mi amor En un mar lleno de lágrimas ¡Oh, oh, oh! Un naufragón Una pasión que deslilaba No le hago al Martín Quiero llorarla Pero la recuerdo ¡Oh, oh! Cuando se fue me faltaba hasta el aire Pero más suceso A lo mejor La tristeza Por eso voy ¡Ay, ¿cómo dices? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no pormenzo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete!